La Fundación Luisa Mercado de Mazatepe ha abierto la convocatoria para sus talleres de creación literaria de este año. Y para conversar sobre esta oportunidad para los narradores incipientes de Nicaragua, se encuentra con nosotros el escritor Sergio Ramírez. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos. Sergio, ¿cómo funciona la convocatoria al taller? ¿Qué debe hacer la gente que quiere aplicar? Bueno, en la página de la Fundación, en mi propia página, están las bases de la convocatoria. Lo que necesitamos son gente de cualquier edad que es interesada en escribir. Junto con la solicitud, el interesado tiene que mandar un texto no mayor de 2.000 palabras. Y ese texto es el que nos orienta para seleccionar a los que van a participar en el taller, que no pueden ser más de 25, porque es un taller, ¿no? Que se supone que el que dirige el taller da atención personal a los talleristas. Primero unas explicaciones sobre el arte de escribir, reglas. Luego trabajamos los textos. ¿Cuán elaborado debe ser el texto que una persona debe someter a consideración de ustedes? No exigimos grandes alardes literarios, sino que esté bien escrito, que tenga cualidades imaginativas, que tenga madera, como decimos, ¿no? Y entonces, en base a eso, escogemos a los participantes para este taller que tendrá lugar el sábado, 12 de agosto, ahí en Mazatepec. Estamos ahora, vamos a cerrar la convocatoria a comienzos de agosto, y entonces se hace el proceso de selección y llevamos ya más de 100 solicitudes y llegarán muchos más. Entonces, de allí, pues, tenemos que coger a estos 25 y luego repetir el proceso para el siguiente taller, que será el 14 de noviembre, siempre en Mazatepec. A mí me interesa que sea en Mazatepec porque queremos darle relevancia al trabajo de la fundación. La fundación no solo abre talleres literarios, sino que tiene ciclos de cine, charlas, actividades musicales, de teatro. Pero siempre está en movimiento, ¿no? Y yo, personalmente, quiero abonar a este esfuerzo, pues, con mi propio trabajo, ¿no? La gente que logra entrar en el taller, ¿qué gana de compartir sus textos con otras personas? Aprende, en primer lugar, el rigor de la crítica, ¿no? El texto que se lee queda sujeto a los comentarios de los demás. Yo, previamente, hago un trabajo de corrección de los textos que van al taller y yo le entrego a cada participante un texto corregido en mi mano con las cosas que me parece que pueden ser mejoradas, las que deben ser quitadas. El trabajo de edición, ¿no? Y luego, pero antes de eso, la persona lee su texto, se comenta, yo lo comento también. Y, bueno, es aficionar a la gente a narrar. A mí me parece que no es que yo pretenda sacar de ahí grandes escritores, sino que es familiarizar a la gente con la narración, enseñarle a contar historias, me parece que es parte de las habilidades personales que uno tiene que tener en la vida, saber comunicarse y además de eso aprender a leer, porque junto con la lectura está la escritura y yo hago recomendaciones de libros fundamentales que todo aquel que quiere escribir tiene que conocer, libros que tiene que conocer. ¿En sus inicios como escritor usted se sometió a ejercicios de esta naturaleza? Pues nunca estuve en un taller. Mi taller era de otro modo, ¿no? Cuando yo llevaba un texto, un cuento a la prensa literaria, la persona más rigurosa que he conocido es Pablo Antonio Cuadra. Y entonces era un taller silencioso, porque si el cuento o el texto no aparecía en la prensa literaria es que no había pasado el examen. Sí, él no te decía nada, pero esa era la señal, ¿no? Si aparecía era ya la prueba de que tenía calidad el texto. Yo tuve la suerte de que tres grandes maestros literarios coincidieran en mi vida. José Coronel Urtecho, que enseñaba conversando, Pablo Antonio Cuadra, que enseñaba callando, y Mareno Feo Gil, que enseñaba en los corredores de la universidad, hablando de literatura, predicando sobre literatura, y además me abría su biblioteca. Bueno, esto quiere decir que esta realmente es una oportunidad bastante especial para la gente que quiere adentrarse en la narrativa. Sí, yo te decía para la gente de todas las edades, pero sobre todo para los jóvenes. Los que más se inscriben son los jóvenes, porque aquí no discriminamos a nadie por razón de la edad. Y lo interesante es que tenemos gente que viene de todo Nicaragua. La Universidad Centroamericana, que es copatrocinadora del taller, junto con la tienda de libros literatos, pues nos apoyan y la universidad nos facilita el transporte desde Managua a Mazatepe, donde se concentran los participantes. Y pasamos el día ya, yo lo hago porque me gusta, ¿no? La literatura me gusta escribirla, me gusta explicarla, y me gusta que otros aprendan. ¿Tiene algún costo el curso? No, es absolutamente gratuito. Bueno, y además de este curso, usted ya tiene, ya se avizora en el horizonte la presentación de su próxima novela. ¿Cuándo la estará compartiendo? Bueno, estoy mañana y tarde en ese terrible trabajo que es corregir las pruebas que me mandaron de Madrid, revisando la corrección de pruebas y espero terminar a mediados de agosto y la novela está anunciada para aparecer en el mes de octubre en Madrid, en México y en Buenos Aires. La vamos a presentar, creo, por primera vez, todavía no estoy seguro si habrá antes una presentación en Madrid. La vamos a presentar por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a finales del mes de noviembre. Y es una secuela de El cielo llora por mí, ¿así es? Secuela, segunda parte, continuación, los personajes son los mismos, el inspector Dolores Morales, Doña Sofía, Lord Dixon, que también aparece. Sí, solo que, si te acordás de esta novela, la anterior, El cielo llora por mí, se desarrollaba en la Managua más o menos de los años de Arnoldo Alemán, ¿no? La de los 90, de la transición. Sí, por ahí. Entonces, hoy en día, hoy esta novela se desarrolla hoy en día, es decir, en la Managua de los árboles de la vida, ¿no? Y el inspector Dolores Morales ya no es agente antinarcótico de la policía, sino un investigador privado que ha abierto una pequeña oficina en Managua de investigaciones policíacas, y se dedica sobre todo a investigar infidelidades sexuales, matrimoniales, sí. Suena como que se divirtió mucho con esta novela. Hasta que le cae un caso, un millonario le encarga que busque a su hija desaparecida, y ahí arranca la novela. Y ahí la trama se complica. Don Sergio Ramírez, muchas gracias por acompañarnos. Y ya saben, entonces, todavía están a tiempo de aplicar al taller de creación literaria de la Fundación Luisa Mercado de Mazatepe. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.